por el Grupo Municipal Socialista, por tres minutos. Muchas gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo de Ciudadanos y, en concreto, al consejero de la empresa municipal de la vivienda, Mariano Fuentes, que haya intentado dar seriedad a esta proposición con sus enmiendas, igual que en su intervención lo ha hecho la señora Villacís. Pero lamento decirle, señor Fuentes, que ya se lo dije, que esto no es una proposición para hablar de la MV ni de vivienda, que esto es hacer un aquelarre contra Marta Higueras y contra el lío de ahora Madrid y los Ocupas, en el que, como comprenderán, a mí no me van a encontrar. Estoy muy contenta de que el señor Borja Fanjula haya dicho que no cuenten con nosotros en materia de vivienda, porque con la trayectoria que tienen ustedes de vivienda en la ciudad de Madrid, desde luego, yo espero no contar con ustedes. En mi mundo, no sé en el suyo, cuando alguien espolia el patrimonio público y vende 3.000 viviendas, cuando viene una nueva corporación como son ustedes, en mi mundo la gente se mete en una cueva e intenta pasar de perfil. Pero es que ustedes tienen tanto desparpajo que encima vienen aquí a sotar cátedra sobre lo que es la vivienda social, la vivienda pública y la vivienda protegida. Y a mí me parece mucho más que un desparpajo, pero solo me sale un taco y he prometido a mi hija no decir ninguna. Mire, es una proposición tan mal hecha, tan mal estructurada, tan mal pensada, tan ir a hacer daño, que mezcla cosas. Piden cosas ilegales, piden otras cosas que son de sentido común, porque es que están en la ley. Y luego hablan de la ocupación de viviendas de la AMV como si fuera un gran problema, cuando en realidad de las 6.400 viviendas, patrimonio, por cierto, serían 3.000 más si no las hubieran vendido, 9.400. Hay ocupadas 52.000. El 0,8 del patrimonio público de vivienda de la AMV está ocupado. ¡Qué gran problema! Han mezclado vivienda de la AMV, que es lo que se titula esta proposición, con otro tipo de vivienda, incluida la de Libima, por cierto, señor Martínez Almeida, que no tiene que salir a defender al otro hermano Dalton. Se defiende él solito. Es decir, estamos ante una proposición que es una excusa para forrar a los… Sí, familia numerosa, por supuesto. Vienen a forrar ahora Madrid. Y yo no voy a hacer uso de esta proposición absolutamente excusa. Así que quiero dejar muy claro una cuestión, ya que no me va a dar tiempo prácticamente a nada. Nosotros nos estuvimos en el reglamento porque no estamos de acuerdo en parchear el reglamento del PP. Nosotros le pedimos a la señora Marta Higueras un nuevo reglamento que empezamos a hacer. Nosotros queremos un proceso de regularización de esas 52 personas que están ocupando viviendas en la AMV. Y hay gente que ocupa viviendas por extrema necesidad en esta ciudad. Y hay gente, efectivamente, que son delincuentes, que hacen la vida imposible a sus vecinos y que convierten las comunidades de vecinos en auténticos polvorines. Y a la gente que es vulnerable hay que darle atención social. Y a la gente que es delincuente hay que aplicarles la ley. Concluyo, señora Higueras. Necesitamos una política de vivienda. La custodia compartida esta que tiene con el señor Calvo tiene que tomarse una decisión o con papá o con mamá. Es verdad que yo defiendo que la política de vivienda la tiene que hacer gente con alma. Creo que su Gobierno ha perdido un año en la AMV. Podemos darnos latigazos y corregirlo ya. Pero le propongo, ordenamos la AMV, pongámosla a trabajar, ayudemos a quien más lo necesita y hagamos un parque público de vivienda. Tenemos tres años y el PSOE, si usted quiere, estará con usted. Muchas gracias.